Me decían, oye, ¿me tomas una foto? Sí, pero no, paz, órale, taza, lo que estaba diciendo es mí. Y luego me la quitaba y decía la gente, no, no es. ¿Cómo se va a quitar y poner la máscara? Bueno, el mito lo hizo El Santo. Esto es para cagar a la gente. Esto es lo que me va a dejar para toda la vida. La lucha de, ya no puedas, se acercó. Y esto es, dice el gamacho forever. Esto de la firma de autógrafos, ¿cuánto lleva? Llega casi un año. Si empezamos con poquitos, una semana así, dos semanas no, y hasta que agarramos. ¿Tú empezaste esto porque ya metieron a Maslucha? ¿Andé? Cuando metieron a los de Maslucha fue cuando empecé a... Si no, fue un galón porque empezaron ellos a moverlo en internet, pero ¿cómo se ha movido en internet más que anteriormente se anunciaba en internet? No era tanto el éxito. No, también la página no estaba tan mantenida de Facebook. Ahora todo lo que ven, la gente de este, si acude y se da cuenta, no como antes. Santo y Magner. Yo de Solard tampoco sabía, hasta que me formé la otra vez. Mi niño me contó, me contó lo de Solard, también un niño que había ido lo de Solard. Yo no sabía de Solard tampoco. Están haciendo esa larga labor. Y les ayuda mucho a los luchadores. Los luchadores. Más bien de este... Bueno, sí. Sí, de verdad. Porque hay luchadores que en realidad ya... Como Fishman hace como un mes que vino, yo que iba a saber de ayer que iba a morir. Pero desde, yo lo conozco, tuvimos varias anécdotas y varios encuentros, pero éramos los únicos en la Arena México donde nos enfrentábamos que nos pegábamos pero con ganas. Y siendo unos amigazos de primera y paisanos de frontera. Entonces, muy pocos como Fishman y un servidor. Siempre nos invitábamos, brindábamos un buen espectáculo. Pero había momentos que nos encontrábamos y a vivir la vida, a cotorear, a... ¿Qué pasó, mi brother? No, de ninguna manera. ¿Es barro? Sí.